Lo siento, lo siento. Me tardé con una llamada con el alcalde. Tess adelantó mi fecha, pero dijimos que a las ocho y... Es justo tiempo para ti. Apuesto que ni tú podrías correr con estos tacones. Nunca me vería como tú. ¿Qué me dices si llevamos tus zapatos y mi chaqueta a una cena? Tú no tienes una chaqueta. Presumido. Escucha, ¿por qué no vamos a ese restaurante nuevo? ¿El restaurante que necesita reservaciones seis meses antes? Me gusta la idea, Romeo, pero nunca nos darán mesa. Nunca sabrás si no lo intentas. Y espero que la respuesta sea así. ¿Sabes? Aun si tenemos suerte de encontrar una cancelación con la nueva política de no diversión, tendremos que irnos en el postre. Luisa. No podemos dejar que un toque de queda evite que podamos divertirnos en el tiempo que hay. Cree en los héroes. Aun cuando tenga que ir a Madrid, te traeré churros y chocolate de postre. ¿Por qué no vamos a casa, directo a las deliciosas donas, y podemos fingir por una noche que este mundo no se ha vuelto loco? El gobierno adoptó una postura más severa desde que aumentaron el estatus de vigilantes a terroristas. El registro de vigilantes no solo está en contra de los héroes. Vamos a necesitar un arco para superar este odio. Pero a diferencia del resto de Metrópolis, no he olvidado quiénes son nuestros héroes. Y existe uno en particular a quien me encantaría abrazar lejos de las persecuciones. Sí, probablemente deberíamos irme. Sí. Espera un segundo. Creo que una situación necesita mi ayuda. Ahora vuelvo. ¿Ya salvaste el día? Todavía no sé. Mira hacia arriba. Mira hacia arriba. No es sencillo hacerte una simple pregunta. Pero eso te hace ser... tú. La mujer con la que quiero vivir mi vida. La mujer... que adoro. Lo es Alain. Quieres ser mi esposa. Sí. ¡No! Sí. ¡No! Gracias por ver el video.